Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal de Salasenacu. Y como ven, tengo nariz, así que la operación fue un éxito. Gracias por todos los mensajes de corazón que me mandaron, ya sea en los comentarios, los videos que subí, en los comentarios de la pestaña de comunidad, comentarios por privado que me mandaron. La verdad que son una comunidad excelente y les agradezco de corazón. Seguramente el miércoles que viene vamos a estar retomando con los directos, como hacemos todos los miércoles a las 18.30 horas argentina. Así que te espero en ese directo sí o sí. Bueno, vamos a lo que nos compete, que es que Red Hook Studios anunció la salida del Casa Recompensas como personaje en Darkest Dungeon 2. La verdad que esto no es una sorpresa para mí, tampoco creo que lo sea para la gente que vio mi video de posibles regresos, que te voy a dejar acá arriba a la derecha, ya que hay archivos que hacen referencia a este personaje desde que salió el juego allá por el 2021. Por lo tanto, ya se veía un poco que la gente de Red Hook tenía bastante entre manos traer a este personaje en algún momento del ciclo de vida del juego. Ahora, la pregunta que yo les dejo en este video, todo apunta a que va a ser un personaje jugable, ¿no? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si es uno de esos personajes roamer que Red Hook prometió que nos va a perseguir? Acá recuerden que el Casa Recompensas se mueve por guita. Acá dice, la emoción de la casa, la promesa del pago. O sea, si al Casa Recompensas le ponen la tarasca una arriba de la otra, él va y te mata a cualquiera. Él tiene más daño contra humanos que esto viene de Darkest Dungeon 1. Así que, ¿podría ser un personaje que no esté, tipo, acechando o cazando a nuestro grupo? ¿Podría ser? ¿Por qué no? Me gustaría muchísimo que implemente una mecánica así de que alguien te esté cazando a la party, ¿no? Pero bueno, yo creo y todo apunta a que va a ser un personaje jugable, o sea, un héroe para nosotros. Pero bueno, vale la pena soñar, ¿no? ¿Qué mejor que repasar las habilidades del Casa Recompensas que en Darkest Dungeon 1 y en el feudo de Senaku con el que empezó el canal, carajo? Así que, repasemos rápidamente el Casa Recompensas como héroe jugable. Vemos que es un héroe bastante robusto. La verdad que está pensado para que esté en las líneas delanteras. Hasta en tercera posición puede llegar a funcionar. Es un héroe de daño, no es un héroe de crítico, es un héroe de daño puro y es un héroe que también de, en el caso de Darkest Dungeon 1, funciona mucho con la marca. O sea, esta es su especialidad, ¿no? Marcar a un enemigo y reventarlo. También tiene un poco de utilidad porque puede desarmar la parte enemiga, puede también, por ejemplo, aturdir. Está también, mira, ligado a lo que es la mezcla. Tiene apenitas, algo ahí que genera hemorragia y merma. Pero bueno, su fuerte, como decimos, es el daño. Entonces, si vemos sus habilidades, tenemos, por ejemplo, recoger botín. Esta creo que va a ser muy obvia cómo va a ser su traslado a Darkest Dungeon 2. Hace más daño frente a señalado y más daño frente a humano. Quizás lo de humano lo van a sacar y lo de señalado va a funcionar seguramente con el combo. O sea, el personaje enemigo que tenga puesto el combo le va a hacer más daño, que es lo más, digamos, intuitivo de pasar esta habilidad. Después tenemos la marca de la muerte, que acá, bueno, señala el objetivo en Darkest Dungeon 1. Darkest Dungeon 2 va a aplicar lo que sería el token de combo. Básicamente, quizás también se bufea un poco. Acá, por ejemplo, le da velocidad para poder pegar más rápido en el próximo turno que él señala. Esto es para poder rematar a un enemigo clave, por ejemplo. Así que yo creo que esto se va a mantener más o menos igual. Quizás el menos 20% de protección lo cambie por algún token de vulnerabilidad o de debilidad. Así que también creo que este es bastante fácil, digamos, la conversión a Darkest Dungeon 2. Después tenemos el acércate, que este sí está bueno porque es más de utilidad. Y hace que se desarme, digamos, la posición enemiga. También señala encima, así que esto quizás pueda venir con aplicar combo y obviamente desarmar a la posición enemiga. Así que este me gusta. Va a ser una buena, buena habilidad en Darkest Dungeon 2. Más que nada también por el combo y pueden aprovecharlo cualquier otro personaje a eso. Después tenemos el gancho que acá empuja dos posiciones y aturde. Quizás en Darkest Dungeon 2 lo que haga sea también empujar, pero quizás nos dé ofuscación y no aturdimiento. Quizás también de algún tipo de ceguera, no sé. Aunque eso creo que va a estar más que nada quizás para el estallido. Porque estallido tiene aturdimiento y mezclar también. Entonces va a desarmar la parte enemiga y quizás en vez de aturdimiento, quizás le dé ofuscación o quizás le dé ceguera. O quizás los dos. El estallido está bastante bien para que le dé ceguera, por ejemplo. Así que me gustaría que este sea tipo más que le dé ofuscación y este que le dé ceguera, por ejemplo. Después tenemos remate. Que en Darkest Dungeon 1 hace más 60% de daño frente a un personaje aturdido. La cuestión es que en Darkest Dungeon 2 por el sistema de tokens quizás pueda hacer que haga un poco más de daño a un personaje que tenga ofuscación, por ejemplo. Pero lo veo medio raro. Quizás se centre más como el tajo perverso que tiene el bandolero en Darkest Dungeon 2. Que hace que ignore las puertas de la muerte del enemigo. Eso estaría bastante bien y tendría mucho que ver con cómo se llama la habilidad, ¿no? Obviamente remate. En inglés esta habilidad se llama Finish Him. Así que está muy ligado a Mortal Kombat de Caza Recompensas. Y creo que tiene bastante sentido que, por ejemplo, tenga algo de que ignore las puertas de la muerte o cuando esté mejorado que ignore más porcentaje. Es algo para hacer daño. O sea, quizás le ponen algún bonus de daño bastante grande y además eso de que ignore las puertas de la muerte. Y por último tenemos Abrojos. Esta habilidad es la que un poco más me desconcierta porque ya existe un ítem que hace exactamente lo mismo. Se llama exactamente igual en Darkest Dungeon 2 que se puede arrojar. Pero bueno, acá es la habilidad. O sea, no tiene nada que ver porque hay, por ejemplo, ítems que meten fuego, por ejemplo. Y también existe el personaje de fuego, o sea, la fugitiva. Así que quizás convivan los dos y no pase nada. Pero bueno, acá mete Hemorragia que eso lo puede seguir manteniendo, ¿por qué no? Y Merma con Velocidad que eso lo puede seguir manteniendo. Y hace que tenga un 20% más de daño recibido. Eso es raro. Quizás pueda aplicar, por ejemplo, un token de vulnerabilidad al enemigo. Quizás pueda, por ejemplo, también si no, aplicarle otro combo para que otro aliado en la party pueda aprovechar ese combo. O el mismo luego de que pase un turno. Así que ahí lo dejo. Sé que más dudas me da de cómo se puede emigrar a lo que sería Darkest Dungeon 2. Después mirando las habilidades que tiene, por ejemplo, de acampada el personaje. Vemos que está centrado totalmente a lo que es el daño y también a lo que es la patrulla. Quizás tengamos algo que ver con el tema de subir la antorcha. Porque patrulla en Darkest Dungeon 2, o sea, existe la patrulla pero no tiene nada que ver con Darkest Dungeon 1. Así que no creo que vayan por ese lado. Sino que el resto de habilidades, que recuerden que acá en D de 1 tenemos 7 y en D de 2 son 11 habilidades. Así que yo creo que el resto de habilidades va a seguir la misma línea, ¿no? La línea de lo que es el daño, de lo que es el combo y lo que es la utilidad de mezclar al grupo enemigo. La realidad es que creo que es un héroe que va a estar muy, muy fuerte en Darkest Dungeon 2. El tema de que pueda agregar utilidad, agregar mucho lo que es el combo. Y el tema de que pueda tener mucha sinergia con otros personajes que aprovechen este combo. Lo hace un personaje muy bueno. Quizás le agreguen también alguna habilidad a que lo pienso para que tenga un poquito de sustentabilidad. Y recuerden que en D de 2 no tenemos curanderos con su rol como tal, como en D de 1. Así que quizás le agreguen un poco de sustentabilidad para que pueda aguantar en una party sin curanderos, ¿no? Así que, que nada, me gusta el personaje. Lo que no me gusta es que para mí en Darkest Dungeon 2 lo que hoy falta es un personaje de plazas traseras. No un personaje que vaya adelante. Como les dije, hasta tercera posición puede llegar a funcionar. Pero se limita bastante. Aunque en tercera posición no puedo usar el gancho. El estallido sí. Bueno, sí. Puede andar en tercera posición. Y va a andar bien dentro de todo. Así que, lo que pasa es que no llega a las plazas traseras mucho. Con el acércate. Bueno, sí. Puede llegar a andar. Este pega hasta la tercera posición. Hay que ver qué habilidades le agregan, ¿no? Pero yo en realidad prefería más un personaje como la Robalestera. Porque totalmente focalizada a estar atrás de todo. Y reventarte a cosas, a ballestazos. Entonces, vamos a ver cómo lo orientan. Quizás pueda servir en Darkest Dungeon 2. Y lo podamos. Seguramente va a poder meterse en más de un team. Eso seguro. Porque tiene bastante utilidad. Tiene daño. Es un personaje todoterreno, digamos. Así que... Que nada. Yo creo que va a funcionar muy, muy bien. Y lo vamos a usar. Y va a ser un personaje top tier. Para mí. Va a estar bastante arriba. Pero bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Dejame en los comentarios qué pensás vos sobre el cazarrecompensa. Si va a venir como héroe jugable o como enemigo. Qué es lo que vos intuís. También dejame en la caja de comentarios el tema de los caminos del héroe. Que es algo que no desarrollamos en el video. Y que para mí puede dar muchísimo que jugar a Red Hook sobre este personaje. Así que... Que nada. Dejame todo eso en los comentarios. Qué opinas vos si estás contento con este nuevo ingreso a los héroes. O si realmente esperabas otra cosa. Qué personaje estás esperando, ¿no? También. Porque no me podés dejar en la caja de comentarios. Y nada, chicos. Nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Recuerden que tenemos directo. Como veníamos haciendo últimamente en el canal. Recordad seguirme en las redes sociales para estar atento a todo el contenido sobre Darkest Dungeon en español. Nos vemos, chicos. Hasta otra. Chau, chau.